¿Qué son los logros de la salud? El Comité Farmacoterapéutico contaba con su Comité Farmacoterapéutico funcionando de manera eficiente. Al día de hoy, 140 hospitales de nuestra red funcionan los Comités Farmacoterapéuticos como organismo científico en la asesoría y control de medicamentos e insumos en los hospitales, determinación de reacciones adversas y cualquier medida resolutiva para que el área de medicamentos funcione correctamente. Hemos tomado como política la actualización de la guía farmacoterapéutica. En los últimos 18 años, solo 8 hospitales habían actualizado su guía farmacoterapéutica, que no es más que el listado, el catálogo de medicamentos e insumos que cada hospital o cada región utiliza. En la gestión actual, desde la Dirección de Medicamentos e Insumos, ya se han actualizado 18 guías en apenas un año de gestión y 33 guías próximos a actualizar en este año. ¡Gracias!